Sabemos que lo más importante es la calidad, le mostramos cómo cuidamos día a día lo que usted disfruta en su mesa. Carnicería La Feria, compra y venta de hacienda. Desde el campo le brindamos los mejores cortes de calidad en terneros, novillitos, además los embutidos más sabrosos. Carnicería La Feria, calle 8, 155 Avellaneda, teléfono 480-944. ¡Quieto! 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 ¡No, muy tío! ¡Que se le busque! ¡Quieto! 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 ¡Incontra para mí! ¡Quieto! 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 ¡Quiet ¡Qué olas! ¡Ay, el gol que te comiste! ¡Ay, el gol que te mira! ¡Ay, el gol que te mira! ¡Gol! ¡Va la sheba! ¡Y malabrigo lo estamos agarrando! ¡Gol! ¡Sí! ¡Está empezando! ¡Gol! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¿Cómo juega, cabrón? Solo la peleó entre él que hizo todo ¿Verdad este? ¿Verdad este? ¡Jorlin! ¡Jorlin! ¡Vamos, cabrón! 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 ¡No, no, no!